En este momento, en este momento, yo no veo esa corona para Puerto Rico. El papel de los espiritistas en Puerto Rico queda rezagado por los medios de comunicación, pues solo los consultan cuando desean saber el futuro de alguna figura pública. Pero, ¿en dónde quedan al momento de discusiones más profundas sobre la sociedad puertorriqueña? ¿Por qué se utiliza como referencia a un líder del cristianismo y no a uno de la santería? Una joven cubana, residente en Puerto Rico e inmersa en el mundo de las comunicaciones, opina al respecto. Para mí es mucho silenciamiento. Yo nunca he visto un artículo que trate seriamente a la santería. Lo debía haber oído. O sea, yo no leo todos los periódicos, todo el archivo de periódicos del país, pero nunca lo he visto. Realmente es como si no existiera ese silenciamiento de otras comunidades. Y cuando lo cubren, pues es más como, ah, mira esto que es algo tan raro, algo tan descomunal. O sea, no se le da tanto peso como... Creo sobre las instituciones religiosas, sobre lo que dicen. Por ejemplo, esto mismo, cuando tienes un debate social sobre algo que tiene que ver con la moralidad religiosa, nunca se va a un santero a preguntarle qué él piensa sobre el tema. O sea, se va directamente a las iglesias más comunes de acá y más tradicionales. Es como si realmente no existiera, como si fuera un hobby, mientras que estas personas lo consideran un estilo de vida. Es una creencia personal bien arraigada, como lo mismo es para los cristianos. Entonces, en este caso, es como si fuera, pues, el paganismo. Esto realmente no tiene nada que ver con nuestra sociedad. Tal vez es el silenciamiento del que habla Sáquer Jiménez el que ha provocado que los puertorriqueños sientan miedo por estas prácticas espirituales condenadas por el cristianismo. El médium Roberto Otaegui no comprende este miedo, pues asegura que solo pretende hacer el bien. Mi trabajo es uno de asistencia social, porque mi consulta es bien distinta a la de otras personas. Además de conversar con Roberto, hablamos con un santero, una tarotista y una astróloga. Todos coinciden en no tener problemas con las figuras que ejercen este tipo de prácticas espirituales en los medios, pero admiten que todo depende del objetivo con el que se utilice este espacio de difusión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!